Bienvenidos a Estrategias de Inversión. A continuación vamos a buscar las mejores oportunidades de inversión en el mercado de fondos con Amilcar Barrios, de gestión de carteras de Tresis. Bienvenido Amilcar, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Vale. Pues le quería preguntar acerca de los fondos de renta variable estadounidenses, porque tenemos sobre la mesa un importante problema, el fiscal clip, ese abismo fiscal estadounidense que de no solucionarse podría entrar en recesión en Estados Unidos y todas las consecuencias que traería. Tanto en el resto de economías como en el mercado estadounidense, especialmente la renta variable. Por ello, ¿cree que es momento a lo mejor de reducir el peso en nuestras carteras de esos fondos de renta variable o todo lo contrario? Sí, bueno, el fiscal clip, como bien dices, va a llevar a recesión a Estados Unidos en caso de producirse y según las estimaciones de un 4 o un 6% sería en el primer semestre la caída del PIB de Estados Unidos. En los últimos días, concretamente hace tres o cuatro días, hemos visto como había un cambio de sentimiento respecto a las posturas de republicanos y demócratas en flexibilizar sus posturas para llegar a un acuerdo. Gracias a esto, pues es verdad, efectivamente, si hay dicho cambio de sentimiento, que hay mayor probabilidad de llegar a un acuerdo, con lo cual nosotros, respecto a lo que es la renta variable americana, si consideramos que estamos ya invertidos en ella, lo mejor sería mantenerse. Dado que, pues como bien decía, pues hay una posibilidad mayor de acuerdo para todo el tema fiscal clip. En el caso de no estar invertidos, pues lo mejor a nuestro modo de ver es en estos momentos mantenerse al margen, esperando un acontecimiento de mayor envergadura, algo más que palabras, sino ya un hecho concreto, exactamente. Un pacto, ¿no? Y de cada 2013, ¿dónde ven las mejores oportunidades en renta variable? Pues para 2013, pues vemos los principales catalizadores serían, por un lado, primero el fiscal clip, si se va a llegar a un acuerdo o no, y luego tenemos Europa, tenemos dejando un lado Grecia, tenemos la petición de asistencia financiera por parte de España, y aparte también tenemos todo el tema del camino hacia la unificación fiscal y bancaria de Europa. Consideramos que en Europa, en caso de darse alguno de estos tres supuestos, bueno, dos, la unificación fiscal y bancaria o el tema del rescate de España, y ahí podría haber un... podría ser un soporte de suficiente fortaleza para el tema de la renta variable europea. Y sin duda muchos expertos coinciden en que el activo estrella de inversión para los próximos meses es la deuda corporativa. No sé si ustedes comparten esa visión y si es así, ¿en qué grado de inversión nos recomendarían centrarnos? Y si tenemos que mirar este activo por mercados geográficos o mejor una inversión global. Pues como dice, sí, compartimos esta visión respecto a la renta fija, y lo que preferimos es investment grade, con carácter global, pero sí es verdad, con un sesgo a Europa. ¿El por qué Europa? Pues es básicamente porque es el mercado regional que menos ha corrido, y luego respecto a investment grade o high yield, pues preferimos el primero en comparación al segundo, obviamente, dado que el high yield ha tenido un año bastante bueno en su comportamiento, y vemos una mayor posibilidad de revalorización en cuanto a contracción de spreads en el mercado de investment grade. Cierto que es que los cupones en high yield son superiores, pero también vemos oportunidades en tema de investment grade. También hay que, te voy a apuntillar, por otro lado, que también hay fondos y productos en los que, por los que apostamos, también que nos permite beneficiarnos de ambos tipos de activos, o sea, de ambas categorías, tanto investment grade como high yield, simplemente lo que es único es la diferencia es delegar a la gestión, es lo que es la elección un poco de la ponderación al gestor. Y ya que nos encontramos a finales de año, si decidimos ahora entrar en un plan de pensiones, ¿qué es lo que tenemos que mirar al seleccionar uno en concreto? Los planes de pensiones, lo primero es comprobar cuál es el nivel de riesgo que va a asumir el cliente. Dado que es un producto, es una inversión a largo plazo, también hay que tener muy en cuenta el tema del rescate, únicamente a partir de la edad de jubilación con carácter general, con lo cual lo más importante es, por un lado, la edad y reduciendo el riesgo conforme vayan pasando los años y se va acercando la edad de jubilación y, por otro lado, también la consistencia del tiempo, del comportamiento de estos productos, como ya he dicho, se trae a inversiones a largo plazo. O sea, que cuando somos más jóvenes podemos apostar por activos más arriesgados, por ejemplo, renta variable, conforme se acerca la edad de jubilación, más conservadores. Y reduciendo, sí, con el paso del tiempo. Pues nos vamos a quedar con estas consideraciones, Amílcar Barrios, de gestión de cartera de precios. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web,